Mañana fresca, mañana fresquita, con poco sol, vamos a ver qué temperatura tenemos. La temperatura estaba bajita hoy, 7 grados autodécimas, la humedad 94% y el pronóstico anuncia para hoy un día bueno y fresco, con descenso de la temperatura y una máxima que rondará por la tarde los 19 grados. Bueno, muy bien, y el extendido que dice... Les cuento cómo sigue el fin de semana, mañana sábado, parcialmente nublado, la máxima 16, la mínima 3 grados mañana, el domingo la máxima 18 y la mínima 4 grados, pero va a haber un poquito de sol, y el lunes la máxima 24 y la mínima 5 grados. Bueno, a ver, para jubilados nacionales, ¿qué información tenemos? Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes no superan los 5.634 pesos, terminados en 8. Bueno, muy bien, asignación universal. Cobran hoy los beneficiarios, terminados en 9. Muy bien, a ver, tránsito, ¿qué información tenemos de tránsito? Hay un corte de media calzada sobre Boulevard Ilia, Casi Esquina y Tuzahingó, por reparaciones, también un corte en Avenida Sabatini, 1476, por repavimentación. Hay un corte también en Esquina Friuli y Ferreira, por obras viales, otro en Vélez Arfield, al 2100, por trabajo sobre la calzada, y un corte en Espora y Gavino Blanco, por repavimentación. Bueno, muy bien, 9 con 24 minutitos. Evelyn, ¿por qué no me repetís las vías de comunicación del programa? Hay un montón de vías de contacto, pueden hacerlo en la línea vecino, 1919, también pueden contactar por Twitter, arroba Centro Media TV, en Facebook nos buscan como el show de la mañana, guión medio Córdoba, y si no también está esta otra línea en la que ustedes pueden enviar sus denuncias, algún reclamo, algo que quieran informar, más allá de los saludos que son las otras líneas, 351-546-0220. Bueno, gracias.